¡Casi lo consigo! ¡Maldita sea! ¡A los mitos las delicias! No sé por qué he dicho su último, ¿vale? Olvidad este chiste racista, quitadlo de vuestras mentes. Ya veo a todo el mundo en los comentarios y noticias diciendo que soy racista. Lo de siempre. Intentando hacer un chiste en internet que no ofenda a todo el mundo, como... ¡Hola! ¡Amiguitos amigas! Cada cuatro años se celebran las olimpiadas. Y a todo el mundo, durante esos cuatro años hasta que llegan, no les importan una mierda los deportes. No los practican y les da igual a todo el mundo en general. Pero después, cuando es el momento de las olimpiadas, todos se ponen a nombrar el nombre de su país súper orgullosos, con la mano en el pecho, y a sentirse geniales por cada medalla de oro que ha ganado su país. Y cuando terminan las olimpiadas, pues, ya nadie se vuelve a acordar de todos esos deportes hasta dentro de cuatro años. Y conozco varias personas, por experiencia personal, que se tragan las retransmisiones de las olimpiadas. Y se ponen a gritar cuando su país gana alguna de las medallas. Pero es que incluso, sin saber de qué va el deporte que están viendo. No se saben ninguna norma, no se saben de qué va, no saben cuál es siquiera el objetivo muchas veces, y les encanta verlo. ¿Por qué? ¿Por qué sois tan posers? ¿Por qué sois tan falsos? Ellos les da igual, si gana su país, ya es un orgullo para ellos. ¡Ay! Da las review MINI. Y hay algunos deportes que ya sin sacarlos de contexto son ridículos mirándolos a simple vista. Como por ejemplo, el que caminas intentando ir lo más rápido posible, y tienes que no salirte de... no dar un salto y estar en el aire en ningún momento de toda la caminata. Pero tienes que ir lo más rápido posible y entonces todos empiezan a morir y así queda un poco de... ya las habéis visto, ¿no? Entre muchas otras chorradas de deportes con normas absurdas y en eso consiste el deporte, en hacer una cosa fácil con normas súper absurdas. Y precisamente hablando de cosas graciosas y absurdas, aquí os traigo mi recopilatorio de las fotos más graciosas de las olimpiadas. Y si queréis una segunda parte, no olvidéis de darle a like y si veo que os gusta mucho, pues hay una segunda parte. Pero no os irá haciendo yo deporte, eso no. Y es que si le sacas fotos en el momento justo a cualquiera son... A este buen hombre le pusieron un letrero en el punto específico para que pareciera el deporte del sexo. Esta chica parece que está a punto de invocar a satán, como si las fuerzas del mal salieran bajo tierra y estuvieran así una fuerza maligna, subiéndole toda la cara y todo el... como estuviera haciendo los amiguitos míos. Solo levanto las manos aquí para hacerlo en medio de vuestra. Se acabó. ¡Oh Dios mío! ¡Resistete Dalas! ¡No hagas un comentario sexual sobre esto! ¡Nuevas chistes sexuales, por favor! ¡No puedo! Parece que le están andando por detrás. Y lo disfrutan. Ya lo he dicho. ¿Por qué este buen señor parece que su cara es un meteorito? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todos los chistes que se me están ocurriendo ahora mismo son sexuales? Es que... no puedo contenerme. ¡Tengo que decirlo! ¡Está pensando si le va a caber! ¡Ugh! ¿Por qué soy tan infantil? ¿Por qué tiene esta cara de susto? ¿Por qué mira la mala tan pervertidamente? No puedo. Esta chica tiene la cara de D mayúscula y dos puntos. ¿Sabéis? La que se hace con esos dos caracteres. Pues la cara que tiene aquí ahora mismo. ¿Os acordáis de la imagen de un perro de hace bastante tiempo que el perro decía... ¡Bambisitos! Porque estaba como así. Pues... es lo mismo. Es igualita a ese perro. No me acuerdo de cómo era la imagen. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué bien me va esto para el culo! ¿Por qué no puedo dejar de pensar mal? ¡Maldito seas, cerebro de mierda! Vale, Dalas, se acabó. Deja de pensar en cosas sexuales de estos nadadores olímpicos. Siguiente imagen. Se están mirando y están diciendo... ¡Eh, qué tal, Rubito! ¿Te gusta mi pene olímpico? Es hermoso, ¿verdad? ¿Te gustaría probarlo? Para Dalas. Estos dos... Acaban de salir de la competición olímpica de sexo gay. ¡Ya está! ¡Es que las toallas, tío! ¡Lo que les tapan! Y están así los dos súper sonrientes en plan de... ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hemos hecho genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, Dios! Y esta enorme mujer señala el pene del hombre mientras se ríe. Y el pobre hombre pone cara de... Bueno, es lo que hay. Mientras insanisfecha se muestra burlona de él. Sí, eso fue lo que pasó, de hecho. Salí las noticias, ¿vale? Por si no lo sabíais. Se burló de su pene porque se había encogido mucho después de salir de la piscina. Como cuando te compras ropa y la limpias y se encoge en la lavadora. No, estoy de coña. Eso nunca ocurrió. Solo que la imagen es tomada en el momento justo y parece que está burlando de su pene mientras el otro está con cara de... ¡Mi planeta me necesita! Esto es... Como cuando te acaban de intentar violar y te pones en una esquina de la ducha mientras el agua te cae por encima y piensas en la horrible experiencia traumática que has vivido. Pero en vez de en la ducha lo haces en las olimpiadas. Y ahí está la chica llorando. ¡Casi lo consigo! ¡Maldita sea! ¡A los mitos de delicias! No sé por qué he dicho eso último, ¿vale? Olvidad este chiste racista. Quitadlo de vuestras mentes. Yo veo a todo el mundo en los comentarios y noticias diciendo que soy racista. Lo de siempre. Intentando hacer un chiste en internet que no ofenda a todo el mundo como... Y cuando se terminan los chistes sobre sexo, empiezan los chistes sobre caca. Miradlo, por favor. Miradlo. Hace unos días me dijeron, ¿te imaginas lo que pasaría si los aliens nos vieran por primera vez y solo vieran una foto como esta? ¿Qué pensarían los aliens que somos? ¿Una especie de monstruos marinos que tienen agua alrededor de su cuerpo y tienen unos ojos enormes sin pupilas? Lo cierto es que hace tiempo enviamos una sonda espacial con un disco sobre cómo encontrarnos en nuestro sistema solar. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo comunicas a una civilización alienígena datos tan específicos como dónde estamos o nuestra cultura? Pero no solo eso, sino que además este disco dorado que estáis viendo ahora mismo en pantalla contiene una selección de 90 minutos de música de la Tierra. Y el disco es exactamente así como os lo estoy mostrando. Yo la primera vez que lo vi a simple vista y a mí era completamente imposible descifrar qué coño había aquí dibujado. Y en teoría esto está hecho por humanos. Así que imaginaos la de proceso mental por la que tendría que pasar una raza alienígena para entender qué coño pone aquí. Por si os da curiosidad este plano también contiene 115 imágenes codificadas en forma analógica. Un saludo en todos los idiomas de la Tierra como si fueran a entender algo. Desde el sumerio hasta un dialecto en chino. Y lo curioso es que hasta dentro de 40.000 años no va a pasar siquiera cerca de otro sistema solar. Es una pequeña botella con un mensaje dentro enviada al espacio y acaba ahora mismo de pasar la órbita de Plutón. ¿Y por qué me he puesto a hablar ahora mismo de sondas espaciales que hemos lanzado al universo? Ah sí, porque la imagen de las olimpiadas es horrible. Y después de toda esta cosa intelectual sobre curiosidades del espacio y tan científico, científico e inteligente. Tengo que hacer otro chiste de sexo sobre esta chica. Lo siento, yo no puedo ser así, no puedo ser serio todo el rato. Es algo que no va conmigo, ¿te acuerdas? Me diréis que no parece que esta chica... En fin, da igual, os lo imagináis, ¿verdad? Mente pervertida y ya está. Estos son como perros, oliéndose el culo todos entre ellos. ¡Ay Dios, que la bola está quemando! Esta chica es Ganesh, diosa de los cuatro brazos. Solo le falta la trompa de elefante. Pasión de lucha libre, el amor prohibido. Ellos querían ser bailarines, pero sus padres les obligaron a practicar lucha libre porque les dijeron que los bailes de salón eran para niños hijos de mierda. Y en las olimpiadas, en cuanto cruzaron la mirada de un momento a otro, se dieron cuenta. Lo vieron en los ojos del otro. Y estos, también. Exactamente la misma historia que acabo de decir, pero estos terminaron besándose también, como podéis ver en esta imagen. ¿Sabéis la frase de donde pongo el ojo pongo la bala? Pues aquí lo he llevado a lo más literal posible. ¿Dónde están los testículos de esta persona? Oh Dios mío. ¿Esto qué es? Parece un golem de hierro de Minecraft. Ahora es cuando esta persona sale del agua y es una hermosa y preciosa y bella persona con una perfecta cara. O a lo mejor no, y sale del agua y es exactamente igual que como estaba dentro. Y no era porque el agua le deformase la cara, sino que realmente era así, de esta manera. Mira que bien se lo pasan todos viendo los deportes, ¿eh? Porque cuando juegan a voleibol todos miran siempre a la pelota. Ah, no quiero hacer más chistes sobre sexo. Pero me obligan. Me obligan a hacerlo porque... Estoy secuestrado, help me. Es imposible ver esta imagen y no hacer algún tipo de comentario sexual. Lo siento. Es que miradlas, ¿cómo están? ¿De verdad no se os ocurren comentarios sexuales para esto? Es igual. Lo cierto es que todos los nadadores se masturban antes de nadar. Porque los gramos que pierden del semen que sale de su pene es lo que luego hace que consigan ir de un lado a otro más rápido en la piscina. No, es coño, me lo acabo de inventar. O sea, eso no tenía ningún sentido, pero es que es de esta imagen parece que realmente se está masturbando. Igual lo estaba haciendo de verdad. Esta es una escena de después de tener sexo con estas enormes pesas. El padre de esta persona era un homófobo de mucho cuidado y pensó que apuntando a la lucha libre, a lucha libre. A lucha libre no tendría mucho sentido apuntarlo si quiere que... si es homófobo. Pensó que apuntándolo a este deporte tan rudo, su hijo dejaría de ser gay. Pero lo cierto es que cada vez tenía más y más ganas de hacer lucha libre, como podéis ver en esta imagen. Está feliz. Está en su salsa. Pero bueno. ¿Qué ha pasado con el voleibol? ¿Por qué nadie se lo toma en serio ya? No es coña. Llevo años desde que estoy vivo prácticamente que el voleibol lo único que hacen los fotógrafos es sacar fotos a las chicas. Y ya está. Y además después, cuando terminan las olimpiadas, descubren a una chica que es guapísima y está buenísima y la convierten en sex symbol hasta las siguientes olimpiadas. O no. ¿O no os acordáis de todas las sex symbol de voleibol que han estado durante todas estas olimpiadas? Siempre es la misma historia. Y con esta imagen es lo mismo. ¿Por qué le está poniendo la mano en el culo? Es igual. Y el kickboxing bajo el agua como nuevo deporte olímpico. Yo lo veo, la verdad, eh. Bueno, amiguitos chicos, espero que os guste mucho el vídeo de hoy. Si os gustó mucho, no olvidéis dar a like y compartirlo con vuestros amigos si queréis que hay una segunda parte y me lo decís en los comentarios. Lo cierto es que el deporte es algo muy importante. Incluso si no te gustan los deportes a nivel olímpico deberías hacer deporte porque si no vas a terminar con colesterol, con infartos y con todo tipo de enfermedades. No es coña. Tu cuerpo está hecho para hacer ejercicio y no para estar todo el día sentado en el sillón mirando vídeos míos. Vamos, hace ejercicio, pero no dejes que pase más tiempo, hazlo ya mismo. Go. Dale. Y hazlo todos los días, eh. No vale la pena hacerlo hoy y después al siguiente no. Porque siempre todo el mundo hace lo mismo, hace ejercicio en plan de venga, va, me voy a poner bueno, voy a estar súper motivado. Y después, nadie hace nunca nada. Eso sí, lo dicen a todo el mundo, eh, se sacan fotos, hacen... Mira, estoy en el gym, mira que guay, estoy en el gym. Oh. Pero después nadie sigue haciendo ejercicio. Y la promoción de hoy es que si le das al like y te suscribes, haces ejercicio. Así que no olvidéis mandar vuestras fotos haciendo ejercicio de verdad, ¿vale? Y me etiquetáis en mi Instagram que es Alraba Dalasito. Y ahora sí, como siempre. Hasta la mañana. Amiguitos días.